El Consejo Nacional de Producción apoya al Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo un convenio de préstamo en precario de las instalaciones en la planta de Térraba. El propósito es ubicar la nueva sucursal de este ministerio en Palmar Norte, en el Cantón de Bosa, las cuales fueron inauguradas con la presencia de la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, personal de la institución Excesión Agropecuaria CNP e INDER. De acuerdo con Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, como instituciones buscan siempre y de manera conjunta el fortalecimiento del sector agropecuario nacional.